Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Ramírez, soy coordinadora de desarrollo de liderazgo josefino y en este breve espacio estaremos platicando un poco sobre los valores josefinos vilasecanos. En esta ocasión hablaremos sobre el valor de la responsabilidad. Primero, hacemos alusión a estas definiciones que nos marca la Real Academia Española, en la cual la primera hace alusión de una deuda o obligación que tiene cualquier persona sobre reparar o satisfacer a consecuencia de algún delito o alguna otra causa legal que se haya cometido. La segunda nos habla sobre una capacidad que tiene el hombre, el sujeto, para poder reconocer y aceptar las consecuencias de algún hecho que se ha realizado de manera libre. Para esto nos vamos a esta frase que tomamos del ideario para los centros educativos, la cual nos habla sobre una responsabilidad en libertad. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente actuar con libertad y con responsabilidad es hacer conciencia de nuestras decisiones y acciones a lo largo de todo este proceso. A esto también hacemos alusión de las constituciones josefinas sobre este fragmento que nos dice sobre la cultura de formación y desarrollo de niños y jóvenes, pero en este caso sería de cualquier persona, para realmente estar preparados y desempeñar estas funciones dentro de la sociedad y en cualquier entorno donde nos estamos desenvolviendo. Es por ello que para nosotros la definición de responsabilidad la dividimos en dos aspectos. El primero sería el cumplimiento del propio deber y al segundo este compromiso que vamos a tener en nuestro entorno. También por eso hacemos esta pequeña mención acerca de la responsabilidad social, educativa y empresarial y de la cual hablaremos más adelante en otra de las cápsulas. Para terminar brevemente este pequeño espacio, los dejamos con una pregunta para reflexión de cada uno de nosotros acerca de cómo vivimos el valor de la responsabilidad en nuestra práctica diaria. Recuerden que no nada más es verlo en el aspecto laboral, en la perspectiva de la institución, sino dentro y fuera de ella. Bien, por mi parte es todo, me despido. Les recuerdo, chequen las demás cápsulas que vamos a estar trabajando y bienvenidos.